de 10 mil pesos inspirada en la heroína Policarpa Salabarrieta. Se trata de una edición, ahí la vemos, conmemorativa que únicamente tendrá 20 mil unidades para venta al público que estarán disponibles en algunas de las oficinas del Banco de la República. La moneda conmemora será de curso legal y podrá ser utilizada en cualquier tipo de transacción monetaria. Es decir, la gente podrá comprar con esta moneda, aunque han aclarado y han dicho que su interés se concentra entre coleccionistas. Pues precisamente queremos hablar de este tema, siendo las 11 de la mañana, 21 minutos, y por eso hemos invitado a Jorge Becerra León, el expresidente del Consejo de Fundadores de la Fundación Numismáticos Colombianos. ¿Cómo me le ha ido? Bienvenido. Buenos días, Juan. Un placer estar con ustedes. José Miguel, José Miguel, presidente. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo ha estado? Tranquilo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero que todo preguntarle a usted en qué consiste esa fundación en la que usted es presidente, la Fundación Numismáticos Colombianos, que me genera un poco de curiosidad. Bueno, nosotros, como aficionados a la numismática de hace más de 55 años, quisimos emprender una organización que agrupara a los investigadores, coleccionistas e historiadores de la numismática en Colombia. Fue así como empezamos con los numismáticos colombianos y por allá en los años 70 y 80 hicimos una serie de exposiciones y eventos patrocinados por el Banco de la República y por otras instituciones de esa época. Hoy en día, y después de muchas bregas, porque hacer cultura es algo muy complejo y nos tuvo que buscar recursos por todas partes, logramos constituir en el año 79 la Fundación Numismáticos Colombianos Organización Sin Ánimo de Lucro, que conlleva a patrocinar, organizar y divulgar la numismática colombiana a través del mundo. Colombia no nos hemos dado cuenta todavía la importancia que tiene la numismática ante el mundo. Fue Colombia el primer país de la época de la configuración de países españoles, de colonias españolas, que autorizó el rey de España para acuñar monedas de oro, siendo Colombia un país muy rico en ese metal. Ya después vinieron los otros países como Lima, Potosí y México. Eso es un hit muy interesante que el año pasado celebramos 400 años de esa memorable acuñación, de tal forma que la numismática es algo muy interesante, muy importante para la cultura colombiana. Yo creo que hemos sembrado semillas a través de los años y estamos viendo los frutos. Tal es que el año pasado realizamos la tercera convención de historiadores y numismáticos en Cartagena, donde vinieron 22 países y donde tuvimos alrededor de 260 investigadores de los diferentes países que nos acompañaron. Qué interesante, porque ahora sí hablemos de esta moneda que lanzó el Banco de la República de 10 mil pesos en honor a la heroína Policarpa Salabarrieta. ¿Qué podemos ver en esta moneda? ¿Qué tan común es que se emita este tipo de dinero? En primer lugar, pues, bienvenida a estas acuñaciones. Colombia estaba en mora de empezar a hacer una divulgación de nuestros valores históricos, de realzar a aquellas personas que han hecho una gran labor por construir un país. y vemos otros países, como en el caso de Perú, que la numismática ha sido muy importante, o México, o otros países de Europa, que hacen series con mucha continuidad, lo que hace que la divulgación de la numismática y la cultura se divulgue y se propaga por todos los medios. En este caso, ya se habían sacado varias monedas, cuatro o cinco monedas, con otros motivos de héroes, con el tema del Bicentenario de la Independencia, con el tema de Nariño y de la monja antioqueña que dio la madre Laura, que dio su vida a través de muchos años, dedicándose a los pobres y a los necesitados. Esos valores hay que realzarlos, y qué más que en una bella moneda, afortunadamente, estas últimas acuñaciones hemos tenido piezas de una alta calidad, porque realmente, si vemos otros países, como Perú, han sacado piezas muy bellas, inclusive en el circulante. Falta ver que el día de mañana, el Banco de la República y el Senado de la República, que es el que autoriza finalmente nuevas acuñaciones, sacáramos nuevas emisiones con monedas atractivas. Es el gran negocio que el banco nunca se ha dado cuenta, porque se divulga a través de todo el mundo dónde estamos, en qué posición dentro del mundo. Si usted va a Europa, hay muchos países donde ni siquiera sabe dónde queda Colombia. Y el único mensajero, peredme, son las monedas. Así lo vemos desde las monedas glicoromanas y monedas de China, que realmente han circulado y han existido a través de la historia. Y eso es muy valioso para un país. Jorge, bueno, a esta hora también estamos en vivo en Facebook, y son muchos los comentarios. Por ejemplo, Juan nos dice, Policarpa se ve toda creída con esas cejas. Es una moneda de colección que fue aprobada desde el año 2018. Bueno, hay muchas críticas, obviamente, de diferentes personas que están conectadas con nosotros que este tipo de reconocimientos o monedas pueden generar una devaluación del peso colombiano. Yo sí tengo una pregunta, Jorge, y es, si yo me acerco al Banco de la República, ¿cuánto me vale la moneda? ¿10 mil pesos? ¿O cómo es un valor adicional 10 mil pesos? No, ninguno. Los que quieran un estuche para colocar la moneda les vale unos pesos más por tener el estuche para alojar la moneda. De otra forma, la moneda se entrega en un estuche de acrílico. Realmente, mire, las críticas siempre existen en todo. Los que hacemos algo siempre nos critican y realmente estamos sometidos a la crítica. Pero realmente sí, es muy difícil convencer y darle satisfacción a todo el mundo. Grabar una imagen en una moneda no es fácil. Y las expresiones, todo aquello, sobre todo que son extraídas las figuras de óleos que se han tenido a través de la historia. Pero es muy complejo. Lo otro, realmente la moneda no va a circular como todas las anteriores porque realmente todo el mundo la atesora. Más cuando se sacó una acuñación tan corta de 20 mil piezas que realmente no es nada. En el mundo, la gente colecciona motivos, digamos, en el caso de esta moneda, la imagen de una heroína, colecciona mujeres. Hay mucha gente en el mundo que colecciona construcciones. Van a haber muchas personas que van a perseguir en un momento dado esa moneda. Otro es que la moneda tamaño onza. Va a haber mucha gente que va a querer esa moneda. Aparte de los coleccionistas colombianos, el mundo del mercado numismático en el mundo es inmenso. Y realmente esa cantidad, no sé, el banco ha debido de sacar una emisión un poco más grande. Y no me explico por qué. Porque eso se puede llevar a acarrear a emisiones especulativas. Mire, Jorge, lo que precisamente no se escribe es la gente. Sí, la van a vender. Sí, señor. Que no venden sino de a una, pero hay muchas formas de que una persona le obre varias piezas. Hay que hacer controles de ese tema porque, pues sí, la gente busca cómo ganarse la vida, buscando piezas, yendo, haciendo la cola a través de muchas personas y consigue las piezas. Y se ganan unos pesos. Pero yo estoy casi seguro que el día de mañana esa moneda va a costar 100 mil pesos. Y no va a circular. Esa es una pregunta. Porque, mire, Jaqueline Orozco nos dice, en nuestras plataformas digitales, lástima que este tipo de monedas solo queden entre coleccionistas o quienes por conservarlas dejan a los demás sin opción de tenerla por unos días. Ellas deberían de ser de flujo normal. Que roten como las otras, que todos tengan la oportunidad de tocarla. Eso también es algo que llama la atención y que también es legítimo que la gente, pues, ya, como usted lo ha mencionado, Jorge, de pronto más de estas monedas para que mucha gente pueda, obviamente, sentirla, tenerla en sus manos. Y usted se me adelantó la pregunta que venía y es la valorización de esta moneda. Hoy la vamos, entonces usted nos explicó. Va uno al Banco de la República, paga 10 mil pesos y le entregan la moneda de 10 mil pesos. Uno la puede gastar, obviamente, es de uso comercial. Pero si yo no la gasto, ¿cuánto me representa eso? No sé en cuánto tiempo que se puede volver lucrativo o no. Claro. Yo, por mi experiencia, estoy viendo de que en cualquier momento, la semana entrante, o inclusive esta tarde o mañana por la mañana, cuando se agoten esas 20 mil piezas que seguramente van a volar, vamos a tener la sorpresa de que la vendan en 50, en 80, en 100, porque eso es cuestión, como todos los productos hoy en día en el comercio, oferta y demanda. Y comienza la gente en el exterior a querer comprarla y realmente una moneda en el exterior de ese acabado, que indudablemente es una pieza bonita, va a llamar mucho la atención. Y en el extranjero, convertido a dólares, no va a ser nada, 100 mil pesos, 200 mil pesos, para un coleccionista o para un comerciante en el exterior. Nosotros vemos casos de emisiones que han salido antes, con lo que se hicieron por allá en los años 80, de la conservación de la flora y la fauna, que salieron las monedas de 7 mil 500, de 10 mil y de 30 mil, dos de plata y una de oro. Esas dos piezas de plata que salieron, que eran colibrí, eran figuras de animales clásicos de Colombia. 1.500.000, dos piezas de esas, que antes costaron 15.000, 20.000 pesos, o la moneda de oro que costó en esa época 80.000 pesos, hoy en día es una pieza de oro del jaguar, con Tomás Cipriano Mosquera en el anverso y en el reverso del jaguar. Esa pieza vale 9 millones, 10 millones de pesos, porque a Colombia no llegaron sino 40, dentro de un convenio internacional para propiciar la divulgación de la conservación de flora y fauna y todos los países latinoamericanos se emitieron una serie. Sí, precisamente, mire, nos están reportando y gracias a todos los usuarios que están conectados con nosotros. Jason Andrés Díaz Sarmiento dice, las filas están impresionantes, de pronto ya mucha gente ha querido adquirir esta moneda. Jorge, ¿cuál es su moneda preferida, conmemorativa, de colección? Y de pronto no sé si la tenga por ahí en la mano, porque lo veo que usted tiene varios reconocimientos o tiene varias cosas ahí en donde se encuentra. Háblenos un poco de cuál es esa preferida. Bueno, lo que pasa es que cuando uno empieza en la juventud, quiere tenerlo todo y quiere comprar y tener monedas internacionales. A medida que uno va estudiando, investigando, se va uno centrando en algo más histórico, que más esté el alcance de investigar. Hoy por hoy, digamos, yo me he entrado mucho en las monedas de 1622 en adelante hasta 1756, que son las monedas famosas más cuquinas muy apetecidas en el mundo. Realmente la moneda de plata en el mundo ha sido algo muy llamativo frente a México, Potosí o Lima, que acuñaron grandes cantidades de moneda, que fue la moneda equivalente al dólar de hoy en día. Entonces, es una pieza que merece mucha investigación. A raíz del rescate del Galeón Atocha, la numismática colombiana cambió. Nosotros los que vimos esa transición, vimos que el mundo descubrió las primeras monedas hechas en Colombia, tanto en Cartagena como en Santa Fe de Bogotá, y son piezas muy apetecidas con unos altos valores. Entonces, termina uno casi que no teniendo las piezas, sino buscando la forma de conseguir imágenes y de investigar en los archivos de la nación o en los archivos de las indias en España para transmitirle a las futuras generaciones el valor histórico de la numismática, de las monedas y también de los billetes a través de artículos. El problema grave es que la gente no quiere leer, lo quiere todo fácil. Nosotros tenemos un boletín numismático que tenemos cincuenta y pico de años también, vamos en el número 113 de frecuencia semestral, y ahí plasmamos todas nuestras investigaciones. ahora tenemos en los próximos meses la convención en República Dominicana donde vamos a tener los los países del mundo, vamos a tener todos los países del mundo, inclusive ya se vinculó España, tiene la Francia y desde Canadá hasta la Patagonia, nos van a acompañar con ponencias, van las más importantes universidades de Latinoamérica y de Europa y los comerciantes y dealers que nos van a acompañar, similar a como pasó Cartagena que fue un mega evento y realmente tenemos que luchar porque la cultura numismática, la investigación, la historia, valorar a los héroes de la patria, los verdaderos héroes que nos dieron esta nación, los valores científicos, los valores en letras, tenemos muchos personajes importantísimos que debemos divulgarlos, debemos darlos a conocer al mundo, muchas investigaciones se han quedado en el olvido porque no le dimos el valor y nos han robado esos descubridores que en Colombia tuvimos en la independencia y en los años siguientes y eso lo flaman en las monedas que son el mensaje mudo a través del tiempo. Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol ahora, también gracias a todos los usuarios que estuvieron conectados con nosotros, son muchas las preguntas, los comentarios, obviamente unos buenos, unos malos, están en libertad obviamente de opinar siempre en nuestras plataformas digitales. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que están invitados todos a que la Fundación Nomismáticos Colombianos los acoja como miembros benefactores de ello y que puedan participar y disfrutar de los beneficios que tenemos nosotros, realmente es nuestra misión, es una entidad sin ánimo de lucro, no pretendemos ganar ningún peso, todo va para retribuirle a los benefactores y a Colombia en nuestra cultura que es muy valiosa y que le damos gracias a Carajol por darnos esta oportunidad de dar a conocer a muchas personas que ignoraban que existíamos y que ignoramos que teníamos monedas muy valiosas, monedas históricas frente a muchos otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor, gracias. Y bueno, gracias también a todos los usuarios que están conectados con nosotros, nos dicen que está solamente o están escribiendo que solamente es una moneda de coleccionista, también se puede dar para hacer transacciones, para comprar cosas, pero bueno, pues obviamente si uno tiene una moneda tan bonita, pues muy seguramente si no pasa algo extraordinario y no la necesita uno, pues uno la guardaría para no cambiarla o perderla. 11 de la mañana, 39 minutos, hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con mucha más información aquí en Caracol, ahora porque vamos a hablar de Shakira. de la mañana.